El IBEX 35 comienza la semana con caídas en medio de los débiles datos de China. Y es que el PIB del segundo trimestre del gigante asiático aumentó un 4,7% interanual, por debajo de las expectativas de un crecimiento del 5,1%. La crisis inmobiliaria y el mercado laboral débil han reducido la demanda interna. Este dato mantiene vivas las expectativas de que van a ser necesarios más estímulos para conseguir el objetivo final de crecimiento de en torno al 5% en este año. Las ventas minoristas de junio del país también incumplieron las estimaciones, subiendo un 2% en comparación con el pronóstico de crecimiento del 3,3%. El otro foco de atención para el mercado está en Estados Unidos, después del atentado del sábado contra Donald Trump, que se saldó con el expresidente de Estados Unidos levemente herido. Según los expertos, lo que ha ocurrido aumenta las posibilidades de que el magnate gane las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Por su parte, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió anoche a la nación en una breve declaración desde la Casa Blanca, desde donde condenó la violencia y llamó a la unidad. A nivel empresarial, Burberry se hunde tras anunciar un profit warning, la suspensión del dividendo y la salida de su CEO. Además, la empresa de navegación TomTom ha anunciado que suspende sus objetivos para 2025 debido a la débil demanda de automóviles que afecta a las ventas.